¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos comenzando la tercera edición de CPTV Noticias. En estos primeros minutos ya de jueves 16 de mayo continúan las jornadas de muchísimo frío en Villa Carlos Paz, por supuesto en todas las localidades en las que tenemos llegada con la señal de CPTV. Y tenemos en esta jornada en particular mucha información para compartir con ustedes del resumen de las noticias más importantes de las últimas horas. Y vamos a comenzar con lo que ha trascendido a nivel nacional, que tiene que ver con los nuevos datos de la inflación que arrojó una cifra de un dígito de 8,8% según el INDEC. Sobre esto estuvimos dialogando con Miguel Ponce, quien es el director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI. El 8,8% desde ya es una buena noticia, digo. No da para festejar, porque si bien llegamos a un dígito en la inflación, llegamos a dos dígitos en caída de nivel de actividad, en pobreza, en ventas, en todo lo que tiene que ver con los consumos, en 20% de caída de las importaciones. Todo lo demás va con dos cifras. Todas las actividades, no hay ninguna que haya mejorado y todas han caído. Esto es depresión, que significa una situación más profunda, más larga en el tiempo, y sobre todo la gran diferencia es que ahora pega directamente en el empleo, a diferencia de la recesión que podía no hacer. Es decir, hemos pasado, si vos hablas con industriales y comerciantes, hemos pasado de una etapa en la cual primero se adelantaba vacaciones, después se anulaba horas extras, después se anulaba turnos, y ahora ya estamos en el tiempo de los telegramos. Esta situación es comprensible que genere más angustia. ¿Por qué? Porque en la etapa inmediatamente anterior, vos decías, bueno, salgo de la marca que estoy comprando, paso una segunda, una tercera marca, compro a granel, si puedo, si salía dos veces por semana, no salgo ninguna, me voy acomodando a esa situación. Pero cuando te quedas sin ingresos, o un día de ese día, la angustia es superlativa. Este es el momento en que nos encontramos ahora. Y el segundo elemento por el cual se ha logrado este índice, tampoco es virtuoso, sino que tiene que ver con haber pateado para adelante la actualización de muchísimos servicios que, de acuerdo a lo que se había dicho al inicio del gobierno, iban a ser, diríamos, planteados en el tiempo, y este mes para llegar al 8 se pateó para meses que viene. Con lo cual, es obvio que en los próximos meses va a haber un rebote nuevamente del tema inflacionario. Por ejemplo, el mes que viene la nafta no va a subir menos del 20%. Bueno, y allí pasaba la palabra del economista, el análisis de él. Pero sobre estos datos también, que son duros y fríos muchas veces en cifras, fuimos a preguntar a la gente, a la salida del supermercado, nada más y nada menos. ¿Cuál es el termómetro de los clientes, de los consumidores del día a día, aquí en Villa Carlos Paz? Esto nos decían. Está todo el mundo a la espera de todo esto. Ahí sí se compone, nada más. Claro, claro. Cosas así, nada más. La verdad se ha enfermado mucho la gente, sí. Sí, no se nota mucho que ha bajado, sí. Se especula desde todo. Buscando ofertas, sí. En realidad lo que estaba en oferta ya no hay. O sea, la inflación en los precios no ha subido, no ha bajado. Y buscando oferta, viendo qué se puede conseguir y buscar en todos lados. No hay nada de oferta. Hay que buscar en todo, Carlos, para ver qué podemos conseguir. ¿Los precios? No. Bajan los sueldos, pero no los precios no. Claro, algunas cosas sí, efectivamente. Sí. Pero, digamos, algunos artículos de primera necesidad muy, muy, muy escasos. Muy escasos. Muy escasos los que bajan. Algunas cosas subieron un montón, otras cosas bajaron un montón. No solamente en este rubro, sino en un montón de rubros. Claro. Como el repuesto de lavarropa, por ejemplo, al 50% más barato. Acá el tema es que político, peronista, radical, o lo que sea, yo aguanto todo. Y nosotros, laburantes, aguantamos a todo eso. No sé qué bajo todavía. Porque bajo el dólar, bajo todo, pero nada baja. No sé qué decirte. En algunas veces, sí. En algunas, no. Y nosotros, no. Hay que ir mirando. Hay que ir mirando. Hay que recorrer. Cambiamos de tema ahora y nos vamos a otra medida que se ha dispuesto desde el Gobierno Nacional y que tiene que ver nada más y nada menos que con, bueno, cuáles son los requisitos a la hora de circular, de conducir en motos, en vehículos. Sabemos que en las últimas horas se dio a conocer de que dejaba de estar en vigencia o dejaba de exigirse para los conductores la tarjeta azul y que la tarjeta verde ya no tendría vencimiento. Bueno, ¿cómo se va a aplicar esta medida que ya comenzó a regir y aquí en Villa Carlos Paz? Bueno, de esto nos habla Jerónimo Milla, quien es coordinador de vinculación institucional. A partir de la publicación en el boletín oficial de esta medida del Gobierno Nacional se elimina la tarjeta azul o la autorización para el conductor que no es titular del vehículo. Entonces, ya no va a ser necesario exhibirla al momento de los controles. Las que ya estaban vigentes, porque mucha gente ya la había renovado, va a continuar con vigencia a pesar de que no sea exigible, mientras el titular no la revoque. Y el resto de la documentación que se tiene que presentar va a ser la cédula verde, que en este caso ya no va a tener vencimiento por esta misma disposición. El seguro de vida, el seguro del automotor, va a tener que tener también el DNI, la cédula, la licencia de conducir con el mismo domicilio que tenga en el DNI, y matafuegos y demás cuestiones reglamentarias que ya estaban vigentes. Aquella que indica que somos propietarios del auto, después lo puede manejar cualquier persona. Así es. La particularidad es que ya esta tarjeta tampoco va a tener fecha de vencimiento, así que no va a haber que renovarla. Una de las cuestiones que se están planteando desde los distintos gobiernos locales, cómo se va a poder garantizar que en un determinado control que realizamos, teniendo el automóvil o el conductor del automóvil, la mayoría de la documentación y no teniendo la obligatoriedad de exhibir la tarjeta azul, la denominada tarjeta azul, qué es lo que va a pasar con los autos que han sido robados o han salido, por ejemplo, de un padre sin el permiso, un hijo sin el permiso del padre y demás. Muy bien, seguimos con más información y del ámbito local, porque el municipio en el día de ayer presentó el plan integral de obras de infraestructura que apunta a realizar obras que no solo tienen que ver con mejorar la calidad de los servicios de los vecinos, sino también apunta al ambiente, a cuidar y preservar el medio ambiente. Estuvimos dialogando con el intendente y también con las diferentes autoridades del municipio y de las organizaciones intermedias. Muy importante, nosotros desde el 2014 que recuperamos el rubro obra, hemos trabajado sistemáticamente en obras de agua y de cloaca, hoy es un orgullo decir que el 67% de la sociedad de Carlos Paz tiene la posibilidad de tener la obra de cloaca y que como recién decía Carla Libeli, estamos con 6 frentes de obra, que eso tiene que ver con una inversión que supera los 1.700 millones de pesos, estimativamente, y sumado a 4 obras que vamos a iniciar en el 2024, estamos hablando de 1.500 millones de pesos más, nos transforma el único municipio de la provincia de Córdoba en profundizar esquemas de ese tipo de inversiones. Bueno, creo que para nosotros plantear esto es como una rendición de cuenta también al vecino de la ciudad, que ve que hay una clara situación de transparencia, de honestidad, de que los recursos son bien invertidos, y más en un proceso de país que casi ningún municipio está haciendo ningún tipo de obra de infraestructura, y menos de cloaca y menos de agua. Vamos rápido con el tiempo, vamos a ver cómo va a estar en Carlos Paz y en el resto de las localidades en las que tenemos llegada con la señal de CPTV en este jueves, ¿no? Mínimas de 4, máximas de 16. En Carlos Paz, Vialet, Macé, Villa, Parque, Siquimán y Santa María de Punilla, también malagueño. En la Cumbre y los Cocos, mínimas de 1 y máximas de 12. En Capilla del Monte, mínimas de 2 y máxima de 13. Y en Córdoba Capital, mínima de 6 y máxima de 17 grados. Vamos a ver el extendido el viernes en Carlos Paz, 2 de mínima, 16 de máxima, seminublado, sigue bajando la temperatura porque el sábado la mínima va a ser de 2, pero la máxima tan solo de 13, cielo seminublado también. Y el domingo con mínimas de 4, máximas de 17 y el cielo totalmente soleado. Muy bien, hasta aquí llegamos con la información. Agradecemos por habernos acompañado, como decimos siempre, y los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana con toda la programación en vivo de CPTV. Que tengan un excelente descanso.